Música Aquí está el colapso El espesor de la roca aumenta en algunos Y en otros es muy delgado Allá no tiene más de un metro El soporte de un tren sobre esto En un metro de esa roca Yo creo que no Lo que estamos haciendo en este momento Justamente es proteger esta evidencia Estos vestigios Tenemos 10 individuos Precerámicos Que tienen una temporada de 5000 años Ahí están los tíos Los primos Los abuelos Todavía por descubrirse Y corremos el riesgo De que todo esto quede sepultado En el limbo La historia se pierda Ya encontramos otra vez las máquinas Aquí en Akumal Trabajando Vamos a parar un ratito aquí Vamos a parar un ratito Creo que hay huellas de jaguar Sí, sí es de jaguar Este es un ejemplo muy importante De lo cuidadoso que tienen que ser los ingenieros Para un proyecto como un tren En un lugar cárstico Sí hay mucha conexión con selva y cueva Y repito El grosor de la plataforma de roca caliza Muy delgado Incluso con fracturas ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con nuestras casas? Con nuestras cosas Soy Lidia Camar Soy una de las fundadoras De la comunidad Este es pura Pura selva Aquí tengo entendido Que aquí cerca Hay un cenote El caso un poco de nostalgia A ver como Cómo van destruyendo la selva Y cómo van destruyendo todo